Javier López Chabelo, conocido como el amigo de todos los niños, falleció este sábado 25 de marzo del 2023, a los 88 años de edad, según informó su familia a través de redes sociales. Como era de esperarse y como lo hizo en todas las décadas que estuvo en televisión, Chabelo marcó tendencia en redes sociales aún después de partir de este mundo, donde miles de usuarios y compañeros de la farándula le brindaron su respeto ante el irreparable vacío que dejó el hombre, el artista y Chabelo, su ahora inmortal personaje. Javier fue un ícono para la televisión en México por más de seis décadas, dejando una larga trayectoria que incluso el exitoso programa En Familia con Chabelo, que tuvo transmisiones entre 1968 y 2015. Chabelo fue acreedor a dos record diners, gracias a la longevidad de su personaje por más de 57 años, cuyo nombre surgió de un libro de chistes que utilizó en 1956 en Carrusel Musical, cuando reemplazó a otro actor por su larga trayectoria como conductor infantil. Javier había aliado en los últimos años con diversos problemas en su salud, como el cáncer, y en mayo del 2022 afirmó haberlo superado. Descanse en paz, Javier López Chabelo, el amigo de todos los niños. ¿Apasiona a la mayoría de los mexicanos? Espérense, 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 no, no, espérense, espérense. Señora Escarria, lo hice sin querer, queriendo. ¡Gracias! ¡Gracias!